hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría carlos compagnucci ante utc por la fecha 19 liga 1 vexon 2022 con carballo en el arco corso alonso rugel y cabanillas en la primera línea en el medio campo arrancaría morro garra barco más arriba polo quispu y quintero y en el ataque estaría solo alex valera por su lado el equipo del técnico marcelo grioni comenzaría con lima en el arco gutiérrez mifling ortiz y vázquez conformaría en la línea defensiva en el medio campo estaría fernández mejía más arriba trujillo millán y harakaki y en el ataque tendríamos solo a peraza cabe resaltar que este partido se jugará el 3 de julio a las 20 horas de pero si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo